Música Siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios Se han convertido en estar explotado en un privilegio El precio, tu dignidad, no lo dudes, la gravedad se torna frágil aquí en el trapecio Multitudes violadas, tropa trañas censura, la marca España un padre de familia Buscando en la basura, cultura de pandereta y farla Futuro biólogo abandona las carreras, no puede pagarla Otro debate, otra charla, otra mani, otro amigo, puñalada por la espalda Otro parado, otro desahucio, otro mendigo, quiero mi vídeo con Ken Loach, quiero mi canción de Carla Y mientras, otro bache, otro inmigrante sin tarjeta sanitaria, muere por VIH o cáncer Asesinato legal, doctrina, el ministerio de sanidad asesina Nos han prohibido soñar, nos han atado a la butaca Pero el que siembra miseria recoge bombas, lapa, políticas policiacas Estado de excepción, oculta en sinvergüenza el número de placa Gobierno cabrón, sociedad hipocondriaca, levantémonos al grito de revolución Compañeras, ya suenan las alarmas, exigimos que el gobierno se disuelva y entregue las armas El miedo va a cambiar de bando El miedo va a cambiar de bando No desespere, sigue protestando El miedo va a cambiar de bando 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 No desespere, sigue protestando Mamá, mamá, que hay hoy de comer Y mamá ya no puede responder No es Cuba, joder, es Occidente Donde el derecho a la vivienda es debajo de un puente Donde la muerte del inmigrante llega si es pobre Donde las leyes se instauran a golpes Donde la libertad no la deciden jueces Sino el dinero y la clase a la que perteneces Donde el joven español sueña con salir en Gandía a Sor Y ya no pelea Donde el trabajador asume su papel de esclavo esquirol Y admira a Amancio Ortega La realidad golpea Por eso hay que intentar canalizar el odio del pueblo Que tomen conciencia obrera Que sepan que el enemigo es de clase, no de raza o género Y que el miedo lo siente el gobernante Él y el asesino de los antes Que no tienen sus carnes Que está llegando el día En el que el pueblo retome la soberanía Quieran o no, va a suceder Cuando la indiferencia sea odio van a caer Y si quieren volver el sucio les espera Resistiré con mi fusil como Allende en la moneda El miedo va a cambiar de bando 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 No desespere sigue protestando 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 El miedo va a cambiar